Hola a todos, espero que estén muy bien Creo que a mucha gente le gustó El nuevo integrante de Asaix Antes, ¿verdad? Recibí como que Muy buenas críticas acerca de él, muy buenos comentarios Mucha gente me felicito De hecho fueron como Dos, tres personas que tiraron hate Ya saben, como siempre Pero fuera de eso, como que a todas las personas Les gustó bastante, de hecho el video está generando Muchísimas vistas Y que bueno, me da mucho gusto que les haya gustado El nuevo integrante, el buen rosco Que ahorita anda por ahí escondido Un chiquitín ¿Dónde estás? Un chiquitín Rosco Ay, este es el chiquitín Ya le pusimos aquí su filtro y todo Para que se mantenga más Más limpia su ojo por más tiempo No estarnos sacando y estresando Este es el chiquitín La verdad es que me encanta Ven Muy bonito Pero pues como les dije en el video pasado No solamente rosco es el nuevo integrante Se nos unen otros Dos nuevos muchachones Uno de ellos es para continuar Con el proyecto de la reducción de los teus Actualmente A lo que he estado mandando fotos Dos videos Hay gente experta que me ayudó a sexar Bueno, sal y pimienta Al parecer son 100% hembras ¿Por qué? Porque no desarrollaron esa papada Ya tienen 3 años de edad Y no han desarrollado esa papada Me parece que el tamaño de la cloaca También influye O sea, varias cosas Que pues a las personas Que les mandé la foto Me dijeron ¿Sabes qué? Son hembras Y pues nos hacía falta el macho Y pues mi buen amigo Antonio Reina Nos hizo favor de conseguirnos un macho Y pues se los presento A este muchachón Bueno mis amigos Pues este muchachón Que ustedes pueden ver aquí Es el macho de Tegu Es un nuevo miembro De la familia de Asa de Exotics Como pueden ver Es un macho muy bonito Tiene una coloración más oscura Que sal y pimienta Yo creo que ahí se la llevo con pimienta ¿No? Solo que yo pensé que estaba más grande En el video que mandó Antonio Reina Se veía más grande Yo creo como del tamaño de sal y pimienta Pero no La verdad es que está más chiquillo Entonces yo dudo mucho Que tenga la edad que nos dijeron ¿No? Porque lo veo muy muy chiquitito Mis Tegus Tenían este tamaño al año de edad Y creo nos dijeron que este Este macho tenía igual como 3 años Entonces no lo creo Porque mis Tegus De verdad tienen apenas 3 años con nosotros Pueden checarlo en mi Instagram No creo que este animal tenga esa edad Porque mis hembras están enormes Ahorita vamos a sacar a pimienta Que es la más tranquila Para que lo comparemos Porque si no No creo que este animal tenga Es más no creo ni que tenga 2 años de edad Este animalito Está demasiado pequeñito Ahora Este muchachón se vino para proyecto de reproducción Pero desgraciadamente Este año pues ya se acabó Y no vamos a poder Pues juntar A este muchachón Con las hembras ¿No? Lo que se tiene que hacer Con estos animales Es someterlos A una bruma Abrumación O a una hibernación Esto se tiene que hacer Según los expertos Lo que la gente nos dice Y Charlie ya lo había comentado Con sus prasinos Se tiene que hacer Porque de esa forma Hacemos que el macho Madure Su esperma Pues entonces Una vez que se someten A esa hibernación O bruma Durante 6 meses Que de hecho ya comienza El próximo mes Hay que empezar a bajar La temperatura Y yo creo que Me los voy a tener que llevar De aquí Me los voy a tener que llevar A mi casa Donde no está tan caliente No está fría Pero pues no está tan caliente Porque aquí es Demasiada la temperatura Y no van a poder Entrar esa bruma Necesitamos bajar Esa temperatura A unos 15 grados Más o menos Para que ellos Entren en ese letargo Dejen de comer Dejen de salir Se queden en sus madrigueras Sin ningún problema Y despierten Hasta que comience Otra vez el calor Que es más o menos A principios de marzo Entonces es necesario Que los aumentamos A esa bruma Para que este muchachón Este listo Para el próximo año Juntarlo con las hembras Se logran reproducir Y pues esperemos Crucemos los dedos La verdad Esperamos sacar crías Ahorita lo voy a juntar Con pimienta Para que veamos Más o menos Qué reacción tienen Espero que no le hagan Ningún daño Porque si es demasiada La diferencia de tamaño Pero pues bueno Vamos a juntarnos Y a ver qué reacción Tienen cualquiera de los dos Miren aquí está pimienta El macho Si está muchísimo Más oscura Ella tiene más Franjas claras Más una tonalidad Más Más blanquisca Y bueno Algo que si quiero Decirles Quiero recalcar Que no soy un experto Como siempre se los he dicho Pero lo que yo alcanzo a ver Es que por ejemplo Mis hembras Tienen la cara Más chata El macho La tiene más afilada Otra cosa Al macho Tiene como más Pliegue en esta parte Que es donde Los machos Desarrollan Una papada Bastante Prominente Muy muy bien Pronunciada Y ella no tiene O sea si tiene esta carne Aquí que le cuelga Pero el macho Se le ve que tiene Como más espacio Para generar esa papada Pero en cuanto a tamaño Si nada que ver O sea están Mis hembras Están al doble De tamaño Del macho A ver vamos a juntarlos A ver Miren Vean el tamaño O sea si Si está muchísimo Más grande Pimienta Y lo que les digo Vean la cara De esto está como Más afilada Incluso como Más enojado Y vean este pliegue De aquí Vean Toda esta papada Que le cuelga Es la que Yo digo que va A desarrollar Para generar Esas papadas Características De los machos Pero A ver Conózcanse Miren Aquí la diferencia Ahí Tranquilo Vean Súper chata Y el macho Tiene la cara Mucho más Afilada Mucho más Puntiaguda Tiene Podríamos decir Que tiene como Más hocico El macho Y pimienta Si está más Más chatita Que pasa A ver Yo quiero ver Oye Le da miedo Se espanta Es que Si está bien Chiquitín La gran ventaja Que tienen Por ejemplo Los machos Es que maduran Sexualmente Mucho antes Que las hembras Con las hembras Hay más riesgo Debido a la ovulación Y todo eso Una hembra pequeña Si tú las metes Con un macho Hay Grandes riesgos De que se muera Debido a la ovulación Hay problema De que a lo mejor No desarrolle Bien el tamaño Es que se quede Chiquilla Pues Entonces Esa es una gran Ventaja De que Pimienta Este de muy buen Tamaño Yo digo Que ya no va a crecer Mucho más Y esperemos Que este muchachón El próximo año Principios de Bueno Si a principios De la primavera En marzo Pues ya esté Un poquito más Más avivado Despierte Ese Instinto Reproductorio Y pues Si se quiera Animar A echar una copula Aquí con cualquiera De las dos De esa forma Ojalá podamos sacar Algunas crías Porque vean ahorita Ya se va Adiós Me los traje al baño Les serví un poquito De agua A ver si tienen sed Es que el clima Está bien loco Ahorita ya salió El sol Pero ya son como Las cinco de la tarde Ya no pega el sol Padre como para sacarlos Aparte no está llave Como para sacar A los tres Y que alguien me ayude A detenerlos Porque la mañana Es todo súper nublado Súper horrible Que estaría mejor Sacarlos tempranito Pero pues Con el clima Así no se puede Pero A ver Ya están las dos hembras El macho Vamos a ver Que pasa Lo que quiero es ver La reacción del macho Con las hembras Las hembras Estoy seguro Que no le van a hacer nada Ese muchachón Está muy Muy temeroso A ver ven A ver ahí Vuelalo Ven Quiero ver Qué pasa Oye Oye Él es Tiene mucho miedo Vamos a cerrar Aquí la puerta Pero mucho miedo Se ve Apenas Y lo tocan Con las lenguas Y Se echa a correr Pero bueno Es el primer encuentro Esperemos Que mañana Este rico El clima Es que vean Ahorita ya está El solazo Vean Súper delicioso El problema Es que ya no da El sol Como yo quisiera En el jardín Como para sacarlos Ya está nublado Ya más bien Ya el sol Pega en la barda Y ya no da En el suelo Como para sacarlos Y que les dé el solecito Y aparte Son tres No me quiero resver A que uno se me vaya a ir O algo Por mañana Si está bonito el día Temprano Le digo Ya ve que me eché la mano Y los volvemos a juntar A ver qué reacción tiene Pero Si vean Vean el tamaño O sea vean este Vean el tamaño De su cabeza Con el tamaño De estas dos bordas Nada que ver Entonces pues bueno Hay que comprender Hay que darle chance Al pequeñín O sea es un juvenil Podríamos decir Que pues es un Un pubertón ¿No? Y aquellas ya son unas señoras Ya están Adultas Completamente Y a tres años Ya son hembras adultas Entonces Pues ya Pues no podremos decir Que son unas hembras Expertas Porque jamás Han estado con un macho Pero Pues se intimidan Al chiquitín ¿No? Entonces vamos a darles tiempo Que se vayan conociendo Que se vayan adaptando Este Me interesa que ahorita Hagan ese Ese contacto Esa convivencia Para que Metamos a la bruma Y despertando De la bruma Aquel macho Esperemos que ande Como burro En primavera Bien Bien poderoso Diría mi buen amigo Miguel García Y pues se les avientan Las hembras Y pues ahora Le podemos sacar huevos ¿No? Voy a estar aquí Un ratito con ellos Voy a ver Cuál es la reacción Que tienen Necesito que Que vayan agarrando Esa confianza Más a este chiquitín Que no les suya tanto Y pues Les cuento A ver ahorita Que Que pasa Más a este chiquitín Pues creo yo Que reaccionaron bastante bien Ya guardé a las hembras Ya guardé a las hembras Ahorita ya nos traigo A este muchachón Pero creo yo Que reaccionaron bastante bien Era lo que yo quería ¿No? Más que nada Que no hubiera una agresión No se fueran a pelear A este muchachón Pues si le des Les causa un poquito De miedo El ver a las hembras Todavía está muy pequeñín Pero reaccionaron bien O sea yo pensé Que las hembras Se le iban a aventar O algo Pero es lo que les dije Estos animalitos Son animales muy Muy tranquilos Son animales Incluso que pueden vivir En comunidad Puedes poner varios Ejemplares juntos Y no pasa ningún problema ¿No? Sal y pimienta Han convivido Juntas toda su vida Y jamás se han peleado Entonces ahora El chiste es Ir adaptando a este pequeñín Para que se vaya Uniendo a su grupo A su familia Y pues vamos a ver ¿No? Ahora Ahora lo que me preocupa Es si realmente Sale pimienta Son hembras ¿No? A mí lo que todos me han dicho Es que sí son hembras Efectivamente Y pues también hay que checar Que este muchachón Sea un macho Todavía me cuesta Bastante Entonces voy a seguir Mandando fotos A los expertos Para que me sigan Asesorando Y me pueden decir Si son machos Si son hembras Y ya tengo el trío Lo cual estaría Más que perfecto Para poder sacar Crías el próximo año Y pues bueno Lo que les digo Ahorita el próximo mes Los encerramos A su madriguera Bajar temperatura Que entren en bruma Y en marzo Despertarlos Y esperemos que este muchachón Este listo Este animado Para poder copular Con las hembras Y podamos sacar Pues crías Saldrían las crías Muy bonitas Va a estar muy muy bueno Ese proyecto Entonces hagamos Chonguitos Para que realmente Se nos dé Para que realmente Vaya a funcionar Y el próximo año Haya El próximo año Haya crías De Tegu Eso Estaría excelente Vale Entonces Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya gustado Este nuevo muchachón Todavía no Me había dicho Eder El nombre Que le podríamos decir Pero la verdad Ya se me olvidó Lo voy a volver a preguntar Y lo vamos a poner a votación Si les gusta Se los dejamos Si no Se lo cambiamos Vale Entonces Pues espero que les haya gustado Este video Ya conocieron a otro De los nuevos integrantes Y falta otro Un dragon barbudo Hasta el próximo llegar Así que Se los presentaré Ya que lo tengamos En nuestras manos Vale Así que Cuídense mucho Nos vemos para la próxima Los quiero Bye Chau 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 Gracias por ver el video.